Las elecciones en la Asociación Nacional Republicana a realizarse en el 2020 ya genera fugas en carpas del Movimiento Honor Colorado a Colorado Añeteté. Sin embargo, en el departamento de Paraguay, el traspaso del gobernador cartista Juan Carlos Baruja al abdismo podría tener un inconveniente con su rival partidario Miguel Cuevas, presidente de diputados. Aunque la postura del parlamentario cambió radicalmente en pos de la unidad. Y sería muy bueno, la importancia va a tener la unidad del partido. A pesar de los problemas que tuvieron, de las diferencias. Y claro, lo importante es el diálogo. Hoy tenemos que trabajar todos juntos en un país mejor. ¿Usted podría hablar con él para poder limar? Pero con mucho gusto. ¿Se planteó eso, le habló eso el vicepresidente? No, no hablamos de eso con el señor vicepresidente, pero sí que yo no tengo ningún problema para hablar con mi correligionario y amigo Baruja y con todos los otros. A su turno, el diputado colorado por Concepción, Luis Urbieta, en relación a los candidatos que suenan para la presidencia de la Junta de Gobierno, dijo que aún queda tiempo. Hay varios dirigentes muy importantes, reconocidos a nivel nacional, que eso facilita bastante. Y bueno, vamos a esperar en el transcurso de los días y los meses de este año cómo va moviéndose el tablero político de nuestro partido. Las internas partidarias dentro de Colorado Añetete comenzaron y aún habrá mucha tela por cortar, ya que aún no definen quién será el candidato del consenso para la presidencia de la ANR.